En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, desde el Congreso de la Unión propuse un punto de acuerdo alusivo a este mal que desafortunadamente en nuestro país se detecta de manera tardía. Esto pudiera evitarse si se llevan a cabo los estudios correspondientes y se detectan las primeras etapas porque lo más importante es que salvaría las vidas. El cáncer en nuestro país es la tercera causa de muerte en diferentes etapas y diferentes tipos de cáncer. Desafortunadamente este lastre que acapa con la vida de las personas y desintegra socialmente al núcleo más importante que es la familia se puede prevenir. El exhorto es para que la Secretaría de Salud tenga más fondos y más material que pueda exponer información y hacer que aprendamos a conocer nuestro cuerpo. Por ello, nosotros desde Movimiento Ciudadano estamos atentos a esta demanda, a esta situación y a este problema. Esperemos que al conmemorar este día también nos obliguemos con más compromiso y mayor responsabilidad a dar más presupuesto a los hospitales, a la atención de hombres, mujeres y niños y hacer que el cáncer pueda mermar día a día para preservar la vida de los seres humanos, que eso no tiene precio.